Bueno, ahora ya colocamos, ya coloqué la otra hoja, entonces esta hoja como la coloqué acá, até y prolijé, la otra no la coloco a la misma altura, entonces lógicamente tengo que ir prolijando a medida que voy colocando la hoja. Esta ya está prolija, ahora vamos a até esta hoja y ahora vamos a prolijar esta hoja que quedó sin prolijar. No les mostré anteriormente para que ustedes puedan ver la diferencia. Acá tenemos, vamos a colocarle la cinta engomada. Y vamos a empezar a prolijar lo que queda, perdón, vamos a ver si acá está más cómodo. Entonces ya tenemos la flor terminada. Entonces después le damos todos los movimientos que a nosotros nos guste, le damos como a nosotros nos guste que quede mejor. Acá ya tenemos la flor totalmente terminada. Si ustedes quieren hacer un ramo, pueden hacer varias flores de esta y van armando algún ramo que a ustedes les guste, o algún centro de mesa, o lo que a ustedes les interese.